Bueno, vamos a empezar con un computadorcito bebé, aquí lo tenemos conectado y mi papá me lo va a regalar para que yo estoy y juegue porque vamos a presentar, instalar juegos y ponerle música Ok, entonces Hace unas dos semanas hice una primera instalación de PrimeOS que lo hice en VirtualBox PrimeOS dice que es un sistema operativo basado en Android y que es ideal para computadores y laptops así que tengo aquí un pequeño portátil que es de marca MSI-U100 que tiene un procesador Intel Atom N270 de 1.6 GB en este momento el computador tiene en este momento el computador tiene instalado una distribución de Linux Debian, es un computador U100 versión 001 y tiene 2 GB de memoria RAM, un procesador Intel Atom N270 de 1.6 GB y tenemos con LSD LK un disco duro de 120 GB, es de estado sólido para ponerle todo lo que necesitamos a mi computador que me va a regalar mi SATA entonces le vamos a borrar esta distribución de Linux Debian y vamos a tratar de instalar PrimeOS entonces lo primero sería, estamos en la página de primeos.in damos clic en Download Ok, aquí en la página de descargas de PrimeOS entonces selecciono en Dispositivos la versión X86 y he visto que para equipos de 32 bits la versión que se puede utilizar sería PrimeOS 0.6.1 que sería Android 7 la versión clásica de X86 y aquí seleccionamos la imagen o el tipo ISO y le damos aquí en Download Perfecto, entonces vamos a descargar la imagen ISO PrimeOS Classic 0.6.1 ¿Dónde me sirve? Eso es que está prendido se indica que está prendido el computador desde ahí se prende Me gusta la estrellita Perfecto, y vamos a descargar entonces la imagen PrimeOS Classic 0.6.1 y le doy aquí a guardar para la instalación voy a utilizar para la instalación voy a utilizar una memoria USB así que vamos a grabar esta imagen ISO en la USB entonces ya descargamos la imagen ISO de PrimeOS y vamos a cerrar esto y abro aquí en descargas mírala aquí tengo entonces la imagen PrimeOS Classic 0.6.1 que es un archivo ISO de 1 GB 1 GB y entonces vamos a grabarlo en esta USB vamos a grabar esta imagen ISO en esta USB ahí va 3 entonces 35, 36 abro una terminal de comandos voy a descargas y el archivo sería este PrimeOS Classic vamos a probar con esta imagen esta que tengo aquí PrimeOS Mainline era la versión con la que probé en VirtualBox entonces inserto la USB antes de insertar la USB doy el comando lsblk tengo dos discos duros en este computador el disco SBA y el disco SDB inserto la USB y doy de nuevo el comando lsblk ¿Esa no debería estar acá? sí, pero primero la tenemos que grabar aquí y luego la pasamos allá entonces con lsblk apareció un nuevo disco que sería el SDC y ese corresponde entonces a la USB que acabo de insertar por eso me hicieron aquí en ese puerto vamos a grabarlo entonces el comando sería sudo db if igual el origen que sería punto slash prime OS voy a utilizar la versión classic que es la que acabo de descargar y el destino sería of igual slash dev slash SDC SDC que sería la USB que acabo de insertar y luego le damos bs igual a 4m status igual progres y doble ampersand y sync perfecto por seguridad entonces sudo db if sería el origen que sería el archivo que acabo de descargar of es el destino slash dev slash SDC que sería este ay también le íbamos a poner una clave a mi si ahorita cuando listaremos le ponemos la clave y damos enter pero no tienes que decir ya la clave a nadie no ya acabas de decir ok ya terminó entonces la creación de la USB si le doy de nuevo LSVLK aquí aparece nuevamente SDC pero no está montada así que la podemos retirar perfecto y entonces que vamos a hacer insertarla en el computadorcito bebé mira tiene si con cuidado sin mover el computador listo ahí quedó perfecto y entonces en este computador perfecto ahí ya está SDC en el portátil entonces vamos a bueno vamos a ver si podemos lista entonces tenemos que reiniciar el computador apagarlo voy a apagar el computador y mi cielo entonces tiene que prenderlo ahora bueno a ver ya sabe de donde lo prendemos apagándose apagado listo entonces préndelo aquí perfecto prendiendo y tengo que darle escape para ah no del 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 donde está suprimir 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 capón capón aquí a ver el boot ah ya está configurado para arrancar desde la USB USB hard disk perfecto escape damos un escape ah si mira estamos arrancando entonces en la versión live de prime OS 0.61 prime OS prime OS prime OS en el computador de marca MSI referencia U100 que tiene un procesador intel atom n270 de 1.6 gigas tiene ram de es de 32 bits tiene una ram de 2 gigas un disco duro de 120 gigas de estado sólido este sería el primer arranque a ver si funciona en vivo está el computador conectado a internet vamos a probar a ver si funciona ahí ya está el logo de prime OS aquí le daríamos proceed funciona el mouse username el username cuál es tu nombre Daniela Sánchez ahí ya es la qué la clave pues aquí vamos estamos en américa bogotá seleccionamos colombia estamos en colombia si colombia y la ciudad estamos en bogotá bogotá pero no aparece bogotá vamos a ponerle san jose y y no aparece bogotá aquí le decimos aceptar mira aquí dice welcome y ahí ya está cargando y ahí ya está cargando podemos instalar después juegos y eso aquí el play store mira aquí en este aparece aquí es con este es que están los juegos exacto después de aquí le puede dar play store y podemos instalar aquí los juegos que buscamos si listo entonces prendemos el computador sin bebé computador sin bebé tenemos msi con un intel insight y aquí entonces en esta pantalla le decimos en la tercera línea install prime OS to hard disk y enter ok ya tenemos aquí un particionado hay dos particiones sda1 y sda2 que eran las particiones que tenía con la instalación de linux debian podemos borrarlas por si acaso podemos decir modificar las particiones aquí otro juego ok aquí entonces estoy en el sda1 voy a crear nuevamente las particiones en la partición sda enter en el disco duro sda de 111 gigas marca kingston ya no tiene space a ver esta que está aquí vamos a borrarla esta que está aquí vamos a borrarla y tenemos un espacio libre de 120 gigas entonces vamos a crear una nueva partición que será una partición primaria enter sería de 100 dejémosle de 115 gigas 115 123 enter al comienzo va a ser de tipo linux y nos quedan casi 5 gigas en esta partición en este espacio libre creamos una nueva partición también primaria de 500 ok y le cambiamos el tipo de partición a este a esta segunda partición en el tipo vamos a seleccionar que sea la partición vamos a seleccionar que sea la partición swap linux swap de tipo 82 enter entonces el tipo sería 82 enter perfecto y aquí damos write está seguro escribimos que sí ok yes perfecto y nos salimos quit entonces ya tenemos dos particiones aquí dice seleccione la partición donde vamos a instalar prime os sería la partición sda1 le damos enter la vamos a formatear tipo ext4 está seguro que desea formatear la partición sda1 le decimos que sí enter mi asistente se fue desea instalar el bootloader group desea instalar el bootloader y le decimos que sí enter entonces tenía un disco duro de 120 gigas creé dos particiones sda1 de unos 115 gigas y quedaron 5 gigas la primera partición sda1 sería tipo ext4 y aquí se monta la partición raíz o el sistema raíz y la sda2 que sería de tipo sda2 que sería de tipo sda2 tipo sda2 y me imagino esperemos que el sistema la reconozca como sda2 y en teoría ya se está instalando prime os en el sda1 perfecto dice que prime os se instaló en forma successful satisfactoria y damos aquí un ron prime os ron prime os tu tablet está cargando necesitamos tu tablet a ver si funciona mi cielo bueno si cargó algo si cargó hasta 44 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 cosas. Colombia y la ciudad solo aparecen estas. Mira, esto es lo que tiene Tiano Kids. Aquí las fichas, aquí aparecen hartos juegos, mira. Bueno, perfecto. Y cada vez van apareciendo cada nuevo. ¿Más juegos? Sí. Cuando aparece ahí en esa pelotica y dice que nuevo, y después les fichas ahí, y después aparece otro juego por aquí o por acá, y también dice nuevo porque acaba de aparecer. Bueno, entonces ya empezó aquí, vamos a ver si funciona. Le vamos a dar aquí Play Store. Mira, mi cielo, aquí entonces con Play Store aquí instalamos los juegos, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí le decimos Sign In. Pero tienes que mirar ahí tu tabla a ver si funciona. Sí. Espérame que debe llegar algo ahí. ¿Cuál correo? ¿Y por qué es un correo? Ah, pues es una cuenta para que puedas descargar juegos. Sí. Lo necesitamos. Yo lo creé cuando te compré esa tablet. ¿En serio? Pues sí, amor, porque si no, no podías... Instalar juegos. Instalar juegos. Entonces le ponemos el mismo usuario aquí. Vamos a ver si lo acepta. Pero ahora como tú vas a tener esta tablet y este computador vamos a tener esta tablet con la misma información. Sí. A ver si es que acepta. A ver si funciona. Quiero instalar... Tengo aquí... Tengo aquí... A ver, atenta porque nos va a llegar ahí un mensaje. Y también es Moniz. Mira, mira, mira aquí. Mira aquí. Confirme, mira esto. ¿Qué? Espera que es que esto está intentando... Aquí. Dí aquí que sí soy yo. Sí soy yo ahí. Eso. Eso. Ya aceptó. A ver. Mira ahí dice. Hola, Daniela. ¿Sí? ¿Y Daniela? Sí, esa eres tú. ¿Sí? Pues como tú ya tenías esta tablet, ahí te apareció un mensaje de que... de que vas a usar otro dispositivo. ¿Cuál es el otro dispositivo? El computador. Bebé. Ah, o sea... otro... Mira, tú tienes la tablet. ¿Sí? Sí. Backup y sí lo restó. Ah, mira. Démosle aceptar aquí. Y también quiero Smallings. ¿Más juegos? Sí. Smallings es este. De cuidar animales. Ajá. ¿Se ha molado así mucho o no? Sí. Ah, mira ahí. ¡Yo quiero jugar! ¿Qué haces? Sí. Sí. Ajá. 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 ¿Cómo es? Está cargando. ¿Sabías que lo hay... es... que tienes que esperar? Sabías que vamos. ¿Cómo es? Voy a jugar ese. Sí. Ajá. Ay, sí. Perfecto, ya tienes computadora. pero el problema es saber cómo conectarla ya eso es fácil y por qué muy fácil ni tan fácil necesitamos otro cargador necesitamos otro yo debo tener un cargador que tendríamos que usar el mismo cargador del 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 computadorcito viejito este computador de de cuando lo tienes no recuerdo y lo compré el otro día cuando me lo mostraste tú dices que alguien te lo había regalado verdad que es bueno no me lo regalaron por un negocio que hicimos la parte de un negocio que hicimos pero la cosita no es verde y la puerta la puerta ahorita la hago y también puede hacer así entonces mi cielo cómo vas bien estoy viendo los astronautas autonautas es mirando a ver cómo te iba y así instalado algo o no no hola cómo te va ahora sí bien mi cielo bien ya funcionó escribiendo unas ideas perfecto qué ves mi cielo pues unas ideas de ¿de qué? de noventa acertijos ¿noventa acertijos? ah bueno mi cielo ¿se ha bloqueado o no? ¿Y el perrito también está viendo? sí perfecto mi cielo entonces ¿lo dejamos o lo quitamos? lo dejamos ¿lo dejamos? ¿o no te gustó? no te gustó ¿te encanta? ¿no te gusta? a mí me encanta no me gusta no me encanta ah bueno mi cielo listo entonces ahí lo dejamos ya está en español ¿sí? ya está en español ¿todo lo que dice? ¿qué? ¿todo lo que escriben ahí? no pues el menú y eso ya está todo en español la primera receta ¿sí? la primera receta y eso ya está todo en español Gracias.